Desde tempranas horas de la mañana, habitantes del puerto petrolero han llevado a cabo una protesta pacífica frente a las instalaciones de Eduva, exigiendo cumplimiento a lo acordado hace algunos años con la entidad y la alcaldía distrital, luego de haber sido desalojados de un predio en inmediaciones de fertilizantes. Nosotros somos las familias que estuvimos en la alcaldía en el año 2021 protestando, nos sacaron de brisas de fertilizantes, no sé si recuerdan un poco para ponerlos en contexto. Donde estando en la alcaldía 22 días se firma un acuerdo por medio de la alcaldía y por medio de la entidad Eduva, donde ellos se comprometen a darnos un lote por autoconstrucción a 37 familias. Llevamos tres años en ese proceso, nos dijeron que ya estaba el terreno, en ese entonces estaba Edwin García como gerente Eduva en el año 2021, en el 2022 coge el señor Emel Hernache, quien nos lleva a un terreno que está ubicado en el barrio Danubio, y nos muestra planos, de qué manera nos vamos a acomodar, cómo van a quedar las casas, de cuánto van a ser los lotes, entre otras cosas. Nos dice este lote de ustedes, ya se invirtió cierta cantidad de dinero, pueden venir a visitarnos las veces que ustedes quieran, se está buscando la manera más viable de hacerle la entrega del terreno. Alrededor de estos tres años hemos estado a la espera de que nos entreguen nuestro lote de la manera legal por medio de escrituras y nos lo han hecho. Manifiestan estas personas, las cuales pasaron por un proceso de caracterización que hasta el momento no han obtenido respuesta por parte de la entidad, y por el contrario han sido revictimizados. Recomamos la iniciativa con todas las familias de Fuerticol de ir a protestar adentro del lote que está ubicado en el barrio Danubio. Eso fue el día primero de octubre a las cinco de la tarde. Llevábamos 11 días en el lote, donde llega la policía y nos sacan. No, en ningún momento nos presentaron ningún tipo de orden, hasta al menos yo no tuve conocimiento de alguna orden para sacarnos del mismo, porque estábamos haciendo una protesta pacífica. En ningún momento estábamos invadiendo el predio. Nos llevaron retenidos, duramos tres días en la estación del muelle, retenidos, puedo decir yo que ilegalmente, porque nosotros estábamos exigiendo un derecho. Y aparte nosotros no llegamos a ese lote porque sí, nosotros llegamos al lote porque nos llevaron al lote y nos dijeron de que el lote era de nosotros. ¿Quién lo hizo? Emel Arnache, el gerente de Eduva. Aseguran que la respuesta negativa que recibieron recientemente por parte de la entidad fue lo que los llevó a nuevamente realizar esta protesta, exigiendo respeto por sus derechos. Esta es la hora, salimos de la estación, nos dirigimos para Eduva a pedir respuesta y lo que nos dicen es que se va a elevar una propuesta al Ministerio de Vivienda para efectuarles y entregarles de la manera más correcta el terreno. En 15 días le tenemos respuesta. Pasamos un derecho de petición, eso fue para el 24 de octubre, esa es la fecha, apenas nos vienen contestando el derecho de petición el día de ayer, donde nos manifiestan de que prácticamente nosotros no existimos ya para ellos, donde nos dice la subgerente Diana que ese lote, en pocas palabras, no es de nosotros, que no hay manera de entregarnos el terreno y que ese compromiso que se pactó en la alcaldía prácticamente no existe. Nosotros seguimos sin existir para ellos que toda la plata que se invirtió en el terreno no existe. A pesar de que en la caracterización se determinó que estas familias pertenecen a la población vulnerable, manifiestan que no han recibido las garantías que en algún momento se les prometió. Dicen que sí, que ahora podemos adquirir un subsidio, que vengamos, nos postulemos, listo, eso está súper bien, pero ¿qué pasa? No cualquiera puede acceder a un subsidio de vivienda así como así, y mucho menos nosotros, nosotros somos víctimas del conflicto. Acá hay gente desplazada, madres, cabezas de hogar, personas discapacitadas y de la tercera edad, que llevamos esta lucha de tres años, que si se supone que nos caracterizaron y se dieron de cuenta que eran 37 familias vulnerables y que realmente necesitaban su lote y su vivienda, es el colmo que hasta la fecha no nos hayan dado respuesta, estuvimos presos, no hubo respuesta, nos llega el derecho de petición, no hay respuesta, nos desconocen, no nos quieren apoyar, no nos quieren ayudar. Asegura la comunidad que continuarán en las instalaciones hasta tanto no tener una respuesta a esta situación que han venido presentando hace aproximadamente tres años. Vamos. Vamos. Vamos.